Y para conocer más a fondo los alcances de este proyecto de reforma a la ley tributaria y las afectaciones que podría tener para distintos sectores del país que no han sido convocados a esta negociación extra parlamentaria con el gobierno, nos acompañan el doctor Julio Francisco Báez, director del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios y el economista Adolfo Acevedo. Buenas noches, Adolfo Julio Francisco. Gracias por acompañarnos. Empecemos por los objetivos de esta reforma y su razón de ser. El gobierno y el presidente del COSEP la justifican como parte de ajustes técnicos y clarificaciones que había que hacer en la ley. ¿Cuáles son los alcances de la reforma y cómo se inscribe en el contexto de los problemas fiscales del país? Bueno, antes de eso, Carlos Fernando, para darle sentido a esta reforma, veamos el contexto. En los últimos 35 años en Nicaragua, 5 administraciones, Revolución Sandinista, Doña Violeta, Alemán, Bolaños y el presidente Ortega en sus 7, 8 años que lleva. Esta es la reforma fiscal más endeble, más errática, más desconocida, más unilateral en lo que beneficio se trata. ¿Por qué decimos esto? En el 2013 que comenzó a regir la ley de concertación tributaria, a los 15 o 3 semanas de la vida de la ley se publican 32 errores corregidos. Y 6 meses después, otro error. Total, 33 errores que significan el 10% de la ley en 6 meses. Pero lo que se argumenta ahora es que se está ajustando esta ley del 2013, que no se trata de algo de gran envergadura. Sí, pero los ajustes no tienen ninguna firmeza, porque escuchamos al presidente Alcázar decir van a ver los técnicos. ¿Y por qué van a ver los técnicos si tienen? Después de los 6 meses de vida en el 2013 de la ley, año y medio pasaron haciendo la ley a puertas cerradas. Año y medio. Esto comenzó en junio del año pasado. Y lo están soltando ahora el presidente en noviembre de este año, año y medio. ¿Y cómo es posible que en año y medio digan que todavía están ajustándola y que esto obedece a procesos previstos? Falso. Vamos a verlo ahorita de que aquí hay unas cosas nuevas y que se ha dado un paso adelante en términos de gasto del Estado para el gasto social. Entonces, esa palabra tomémosla, pero sometámosla a escrutinio ahorita mismo. Finalmente, ¿qué trae esta reforma? Ya dijimos de que pasó haciéndose año y medio. Bueno, trae, este es un detallito curioso, pero que ilustra de qué estamos hablando. Trae 46 artículos reformados y agregados, 10 derogados, 5 sobre el ISC, un mecanismo para exonerar, y afectaciones indirectas 7, 68 artículos. El 21% de la ley hay que cambiarlo. ¿Cómo es posible que esto haya sido una ley concertada? La ley de concertación tributaria, ¿qué se llama? Entonces, vamos a analizar ahora este contexto, un contexto frágil, débil, errático, como decíamos. Ahora, uno de los cambios más visibles, que por lo menos se percibe a nivel general, es que hay una especie de retroceso, por lo menos del intento que el mismo Estado había empezado a hacer para regular de alguna forma las exoneraciones fiscales. Ahora se dice que estas pueden extenderse de manera indiscriminada, sin necesidad de presentar un plan de inversión, de evaluación o de justificación o de calendario. Y la justificación oficial es que esto es necesario para compensar las pérdidas que podrían darse en la zona franca, por los cambios con la ley en Estados Unidos y por el impacto de la sequía. No, la ley, el artículo 288 de la ley, lo que establece primero el artículo 287, que todas, una serie de leyes, y dice que todas las exoneraciones, exenciones establecidas en esas leyes siguen vigentes. Sin embargo, lo que dice es que aquellas que no tengan un plazo delimitado de vencimiento de los beneficios, se van a acoger a un calendario por el cual van a ir siendo grabadas progresivamente, es decir, las exenciones y las exoneraciones se van a ir eliminando progresivamente. Esto no afecta a la zona franca, porque las zonas franca tienen plazo delimitado de vencimiento del beneficio, 10 años. Entonces, esa razón no se justifica. Lo que están diciendo ahora es que se elimine ese calendario y, por tanto, tienen vigencia indefinida todas las exenciones y las exoneraciones establecidas en esas leyes. Entonces, esto es lo principal. A cambio de esa vigencia permanente de las exenciones y las exoneraciones, lo que el Estado concedió fue que ya no se va a producir la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta de actividades económicas del 30 al 25 en 5 años, a partir del 2016. Que dicho sea de paso, ese fue un punto que jamás le interesó al sector privado. Esa fue una concesión gratuita del gobierno. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué significa la vigencia o la prolongación ahora indefinida de las exoneraciones? Es decir, ¿se puede cuantificar lo que significan para el fisco? ¿Se puede hacer una balanza en relación a lo que aportan en cuanto a atracción de inversiones, como alegue el sector privado, generación de empleo y, por el otro lado, su costo fiscal? Bueno, el gasto tributario es del 7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de casi 800 millones de dólares, más que la cooperación venezolana. Primero. Segundo, este corte de las exoneraciones, si tenían límite las exoneraciones, perdón, si tenían límite, se supone que ese gasto tributario tendría que bajar. Pero ahora llega un estado de gracia el mundo de las exoneraciones, en el sentido de que se abrieron las compuertas. Esto significa que va a aumentar el gasto tributario. Va a tener más Nicaragua que subsidiar a sectores privilegiados sacrificando su gasto. Esa es la lógica de esta reforma. Además, no solo se cortó el calendario para ir perdiendo vida las exoneraciones, sino que además, por si fuera poco, agregaron más. Y viene aquella neurosis del gobierno COSEP por exonerar los yates y los helicópteros. Y ahí van exonerados. Tanto pelearon por dos años. El argumento oficial es que ese tipo de bienes suntuarios son necesarios porque permiten atraer otra clase de inversiones. Sí, pero ¿cómo lo justifican? Es que los yates los limpian, los yates los lavan, los yates los cuidan. ¿Cuántas son esas fuerzas de trabajo? Por favor, es una burla. Aquí hay dedicatoria. Aquí se trata de sectores interesados en que ni eso pagan. Y lo ponen. Yo tengo la atención de que ahora hay una actitud impúdica con las exoneraciones. Antes se le ponía plazo y se iban sonando los plazos. El plazo de los sectores productivos desde hace 15 años se está corriendo. Ahora dice, ya no corremos más. ¿Y qué? Aquí queda todo abierto. Lo otro que quiero señalar es que Carlos Fernando y Adolfo no se ha demostrado nunca que las exoneraciones son palancas del desarrollo en Nicaragua, sobre todo en Nicaragua. Y más bien, estudios nacionales e internacionales te dicen, el sistema fiscal de Nicaragua está horadado, está perforado. Cualquier cambio que se haga, si no se toca eso, no se avanza en materia fiscal. No, no se toca. El argumento que acabamos de escuchar del presidente del COSEP es que dice que este régimen de exoneraciones ha permitido a Nicaragua un alto grado de atracción de inversión extranjera directa y también de inversión nacional. Carlos Fernando, la inversión privada nacional y extranjera se ha reducido del 26% del PIB en el 2006 al 14% del PIB en el 2013. Pero además, el peor beneficio tributario es la exención de impuestos. Si vos querés incentivar inversión, tú se puedes dar un crédito sobre la inversión que efectivamente se realice. No sencillamente dejar de pagar impuestos. Para estar claro, pues, aquí hay un gran debate. ¿Quiénes están exentos y quiénes no? ¿Cuál es el monto real de estos beneficios tributarios? El artículo 286 de la ley de concertación tributaria establece la obligación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de publicar en el informe de ejecución presupuestaria el listado de las exenciones y exoneraciones diciendo quién los recibe y por qué monto. Así salimos de duda. ¿Se ha publicado alguna vez ese informe? Nunca. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público está violentando la ley y aquí nadie está por encima de la ley. Y yo quisiera que nos diga el Ministro de Hacienda por qué se da el lujo de incumplir la ley. Y todos los que dudan ahora, si están eximidos ellos o quiénes están eximidos, exijamos todos que el Ministerio de Hacienda cumpla la ley. Vamos a la otra cara de la reforma. Ustedes dicen que aquí hay un componente fundamental que tiene que ver con las exoneraciones. Hay otros sectores que están empezando a reclamar de que exenciones que tenían ahora van a ser grabadas. Y se está hablando de este debate bastante confuso en relación a cuáles son las normas que prevalecerán a futuro para las donaciones que recibe el Estado, organizaciones no gubernamentales, iglesias, algunas de las cuales vienen canalizadas por convenios gubernamentales de gobierno a gobierno y otras se canalizan de manera privada, lo que una iglesia le dona a otra iglesia, lo que un hermanamiento o un grupo privado que quiere apoyar a otro grupo privado. El representante del COSEP dice, no serán grabadas, hay una confusión, serán o no grabadas. ¿Qué es lo que dice la propuesta, Olfo? La propuesta lo que dice es que los proyectos financiados por la cooperación internacional van a ser eximidos únicamente aquellos que se correspondan con acuerdos suscritos por el gobierno. Lo cual significa que los proyectos financiados por la cooperación internacional que no se canalicen por acuerdos suscritos con el gobierno están grabados. Aquí no se define lo que es cooperación internacional en la ley. Pero en los informes de cooperación internacional que publique el Banco Central, ahí no solo se cubren los proyectos financiados oficialmente de Estado a Estado, se cubren también la cooperación externa privada. Entonces uno debe asumir, porque además el concepto de cooperación es todo flujo de donaciones y préstamos que se otorguen en términos concesionales. O sea, uno debe asumir que aquí lo que está diciendo es eso. Pero además lo que le han dicho a las iglesias es que en el artículo 7, si no mal, de la ley de concertación tributaria, dice que las iglesias están eximidas del impuesto sobre la renta de actividades económicas. Pero las iglesias no están eximidas del impuesto sobre la renta de ganancias y pérdidas de capital. Solo hay tres sujetos eximidos de este último impuesto. Universidades y centros de educación superior, poderes del Estado, ministerios, municipalidades, es decir, el Estado, y las representaciones diplomáticas y consulares. Nadie más. Es decir, una organización no gubernamental, una cooperativa, por ejemplo, Caruna. Nadie más está eximido. Solo estos tres. Es explícita la ley. ¿Y en qué cosa que es una ganancia y pérdida de capital en que pueda estar afectada las iglesias? Son ganancias y pérdidas de capital, ¿verdad? En el artículo 15, dice, asimismo, asimismo, constituyen ganancias de capital las provenientes de juegos, apuestas, donaciones, herencias y legados y cualquier otra renta similar. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que no se mencione aquí a las iglesias, significa precisamente que no se menciona como sujeto exento, es que está grabada. Ahora, aquí, detrás de esta nueva regulación o de esta nueva norma, hay una intención de tipo económico del gobierno. Es decir, ¿se quiere compensar estableciendo esta nueva manera de grabar estas actividades lo que se va a dejar de percibir con la extensión de las exoneraciones en otras actividades? ¿O es una intención, digamos, de supervisar, de fiscalizar, de ponerle el ojo a las donaciones que están recibiendo estos sectores? Sí, ambas cosas. Porque si las exoneraciones abren un hoyo, hay que tratar de tapar, aunque sea una parte, afectación a otros sectores, que no son los que hicieron esta reforma ni la ley. Ejemplo. La cooperación internacional, ahí puede sacarse algo, dicen. Entonces, lo que antes era algo protegido, ahora se quita. Pero hay otras cosas. La cuota fija, este es un caso divertidísimo. Así como decía Adolfo de que, a ver, vamos, la arquidiócesis alquila una casa que no tenía utilidad para la actividad pastoral y la alquilan, pagan el 7% de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Por lo que se llama una renta de capital. Un ejemplo. Otro. La cuota fija. Esta es una cosa que ofende la inteligencia. Y por eso, sin ánimo de entrar en polémica, es teil, vale la pena cuando escuchamos nosotros al presidente del COSEP, coautor de esto y portavoz de la reforma y de la opinión gubernamental, nos molesta decir de que están discutiendo y que eso no es así. Se están mintiéndose. Vamos en concreto a la cuota fija. ¿Qué están haciendo con la cuota fija? Yo traje un ejemplito porque ayer hablé con un pulpero. Yo creo que esto es bueno porque es una manera de que asimilemos dónde están sacándole del gato un pelo para el gato de las exoneraciones compensarlo. Ejemplo. La cuota fija tiene unos rangos que llegan a pagar de 200 Córdobas, 100 Córdobas a 8000 Córdobas. Este señor está en el rango mayor de la cuota fija. Se llama don Filadelfo Munguía y me autorizó que dijera su nombre. Y el que quiere tenerlo como seudónimo por seguridad podría ser mejor. Este señor tiene 80 mil Córdobas al mes de ingreso bruto. Él está pagando 4000 Córdobas. Ahora le dice a la ley, ese que es un impuesto aparte del impuesto a la renta, no es nada del impuesto a la renta. Es un impuesto donde vos no pagas ni IVA ni IR. Te lo pongo sencillo porque es un negocio pequeño, le dicen. Bueno, ingreso bruto. Este señor ahora va, de todos esos ingresos que recibe, una parte es mayor de 1000 Córdobas. Entonces le tienen que retener el IR que dicen los sabios de esta reforma. Conclusión. A este señor que tiene ingreso bruto, es una pulpería. 80 mil Córdobas al mes, bruto el ingreso, con su margen de ahí sale, para vivir. A este señor ahora le van a cobrar 500 Córdobas de retención del IR. Entonces, esta es una situación dramática, donde al máximo de cuotas fieles quieren sacar 500 Córdobas. Y por ahí vienen y sostienen de que se le va a retener. ¿Pero qué se le va a retener? El IR. ¿Por qué IR si él no tiene ese impuesto? Él tiene otro impuesto, doble tributación. Es inconstitucional. En el caso de, volviendo para cerrar el punto anterior, de las iglesias, de las organizaciones no gubernamentales, de las cooperativas, ¿van a ser grabadas con el IR y con el IVA, con ambos impuestos? En el caso del IVA, las donaciones están grabadas por el IVA, explícitamente, así lo establece la ley. Las únicas eximidas de pagar el IVA, del 15%, son las donaciones, son las iglesias. Las cooperativas de transporte exclusivamente, las demás cooperativas no, las ONG tienen que pagar el IVA. Y tienen que pagar todos, iglesias, ONG, cooperativas, el impuesto sobre la renta, sobre rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Ahí no, ninguno de ellos está eximido. Disculpame, yo quisiera aportar un poco este de la cuota fija. La tasa efectiva del régimen general del IR es del 2%. Significa que, en promedio, quienes tributan el régimen general del 2% pagan el 2% de su renta bruta. La tasa efectiva de cuota fija está entre el 3% y el 5% de su renta bruta, cuando el margen neto de cuota fija anda entre el 2% y el 5%, es decir, le absorbe prácticamente todo su margen. Y ellos no diferencian utilidad de salario, de eso viven ellos. Y además, ahora, como dice Julio Francisco, les van a establecer la retención del IR. La ley dice, cuota fija significa que ellos ni retienen ni pagan, ni IR ni IVA, solo pagan la cuota fija. Vamos al tema de la producción nacional, de la pequeña y la mediana industria. Hay, en la ley, de manera taxativa, de manera explícita, se señala que se grabarán una serie de actividades que están relacionadas con la producción, con la producción nacional textil. El presidente del COSEP dice que todavía hay una negociación pendiente de la pequeña y la mediana industria con el gobierno en relación con esto. El asesor económico, Bayardo Arce, dice que van a seguir teniendo incentivos, pero que ahora esos incentivos van a ser limitados para la pequeña y la mediana industria. ¿Cuál es el impacto neto de esta reforma para ese sector? Bueno, en el sector dicen lo siguiente, todos los insumos de la pequeña industria no pagan impuestos, pero ahora van a pagar porque el IVA, van a vender con IVA, perdón. ¿Qué pasa? Si no compran con IVA y venden con IVA, si está exonerado lo que compran y lo venden con IVA, ese IVA se queda colgado, no se puede acreditar, entonces dice la ley, pasásemoslo al costo. Entonces el calzoncito, que ahora bárbaramente lo vienen a grabar, que es lo que ocurre, sube de precio. ¿Qué pasa con el consumidor? El consumidor te dice, yo no compro ese calzoncito más caro, yo me voy al mercado informal, en un país donde tenemos el 75% de economía informal. Esta es una medida absurda y además dicen y mienten. No, dice, se va a afectar, dice, se quita la exoneración del IVA, en el caso de los productos elaborados cuando se vendan, pero gozan de beneficio, pero ese beneficio es por un lado, el castigo es por el otro. Ahora vas a realizar la mercadería, te está esperando el consumidor para pagar más, uno. El otro caso que vale la pena considerar, lo mencionaste de pasadita, Carlos Fernando, me tomó la palabra, es el de las cooperativas. En las cooperativas hay un enfoque político perverso de la reforma. Y es que nosotros observamos en 5, 6, 7 artículos un enfoque a las cooperativas, un enfoque. Ejemplo, dicen, para poner más leve, las cooperativas deben retener IR. Siempre ha retenido IR. ¿Por qué estar jicando alguna cosa que ya lo dice Lely? Secundario, sí. Lo dice el artículo 71. Pero después dicen que las cooperativas no pueden tener crédito tributario por exportar, como lo tienen todos los exportadores de Nicaragua, salvo la exportación de chatarra y otras cosas, que son casos obvios. No puede tener crédito la zona franca, obvio. No puede tener crédito algo que no haya un valor agregado, como la chatarra. Entonces, en este caso, a las cooperativas les ponen cortapisa para que no exporten. Artículo 273 de esta reforma. Por último, te dicen, no, si solo van a pagar de 40 millones para arriba las cooperativas, solo por la diferencia. Y una cooperativa, como casi todas trabajan, sobre todo las medianas y pequeñas, con proyectos de cooperación, estás libre de cooperativas, pero es una verdad media, porque me vas a pagar por los proyectos que cruzan a las iglesias, que cruzan a todos los sectores sociales, no solamente estamos hablando de las donaciones a la iglesia, no nos quedemos ahí, sino que es también a otro tipo de donación donde estaría, o proyectos, no donaciones, proyectos, contrapartidas y todo, que en este caso son las cooperativas. Ahora, esta exposición que están haciendo ustedes, que de alguna manera viene a llenar el vacío de información que debería de brindar y está obligado a brindar el gobierno, sin embargo, posiblemente no satisface toda la demanda de clarificación que la población tiene. Me imagino que genera más preguntas entre la gente y uno piensa si esta reforma, que ya fue cocinada, que ya fue negociada entre el sector privado organizado en el COSEP y el gobierno, y que va a la Asamblea para simplemente endosarse y aprobarse si puede ser objeto de alguna discusión más amplia a partir de la Comisión de Producción de la Asamblea Nacional o en algún otro foro. ¿Cómo puede hacer la gente para informarse de manera plena sobre este proyecto? Yo tengo una idea. La manera en que la información puede llegar a miles y miles y miles de ciudadanos a través de los medios de comunicación. ¿Por qué no organizamos unos talleres con los periodistas para explicar quién está grabado, quién no, cómo está grabado, qué implicaciones está en esto? De tal manera que en base, no a lo que digamos nosotros, a lo que dice la ley y el proyecto de reforma, todo el mundo se informa de lo que significa esto. Porque a mí me sorprende las cosas, por ejemplo, que dice el presidente del COSEP. El presidente del COSEP dice, sí, va a estar grabado con el 15% la producción nacional de ropa, de calzado, de botadule. O el 15%. Eso se le traslada a los consumidores y reduce la demanda de la producción nacional. Pero además dicen, no, pero los estamos compensando porque los estamos eximiendo de pagar el IVA por los insumos. Pero entonces yo no sé si el propio presidente del COSEP ha leído la ley. Cuando uno, el vendedor del insumo, que está eximido, no puede acreditar el IVA que él pagó. No lo puede acreditar. Es decir, cuando uno paga IVA, uno traslada el IVA y uno paga IVA. Pero cuando uno paga IVA y traslada IVA, simplemente deduce el IVA que pagó del IVA que trasladó. Se lo limpia y no lo traslada al costo. Pero si uno no puede trasladar el IVA, el IVA que pagó lo traslada al costo y al precio. Entonces se van a encarecer estos productos por dos motivos. Por el IVA que pagó el que vende el insumo y por el 15% que se va a trasladar. Eso se llama efecto en cascada. ¿Se puede prever el impacto neto de esta reforma? Ustedes han estado hablando ahora de algunos ganadores y algunos perdedores. Pero desde el punto de vista de la recaudación fiscal, el próximo año se puede advertir en este momento qué impacto va a tener para el país. Absolutamente, porque se puede advertir a la baja. Porque toda la compensación de las grandes exoneraciones es mínima. Entonces ahí volvemos nosotros a que necesitamos aprender el contenido. Yo quisiera, Carlos Fernando, reflexionar sobre lo siguiente. En este programa, ¿cuántas veces hemos dicho la palabra presidente del COSEP? Le hemos dicho unas 10 veces. Porque es la persona que está explicando una reforma gubernamental y le explica a la defensiva. Le explica de manera contestataria. Lo mismo hace el asesor presidencial. No, no es así. Es de otra manera, contestatario. Aquí no ha habido una hoja oficial del gobierno que diga, este me apuesta por la reforma. Entonces, como falta eso, hay que presionarlo. Y aquí una advertencia. No caigamos en la trampa de la cuota fija. De los proyectos y de las donaciones. Veamos las exoneraciones y veamos otras cosas, Carlos Fernando. Que son las no discutidas, pero están ocultas en la ley. Los asalariados. Hay perdedores. No hay política de hacer más equidad en los asalariados. ¿Y sabes qué es lo que hay? Lo que hay es que está ganando, está pagando menos IR, un no residente, que un asalariado nicaragüense, según esta reforma. Primero. Segundo. Está la otra cosa, los bancos. Esto es la ley. Ese es un artículo 136. No me voy a meter por el tiempo ahorita. Estaré en casa para todos nosotros, todos los televidentes. El artículo 136, en la página 24 de la ley que presentó el presidente Ortega, hace una diferencia ahora. Dice que lo que antes eran servicios inherentes a la actividad financiera, ahora se llama servicios propios de la actividad bancaria. ¿Qué significa eso? Conclusión. Muchos enigmas están ocultos, aparte de lo que estamos discutiendo, pymes, cooperativas, asalariados, cooperación, cuotas fías. Pero todo eso no perdamos de vista que es la mejoral para el cáncer. De todos modos, conozcámosla, para que veamos cuán grueso y cuán nefasto es para Nicaragua una reforma que nadie conoce. Gracias, Julio Francisco Báez, Adolfo Acevedo. Yo les tomo la palabra y abrimos el espacio de este programa de Confidencial para brindar más información a la población. Evidentemente, se requeriría de un debate nacional desde la Asamblea Nacional y a falta de esa voluntad política del Parlamento, de los diputados, pues al menos, por lo menos desde los medios de comunicación, estaremos abiertos a brindar la información que contribuye a que la población esté más informada sobre el impacto de esta reforma. Vamos a una pausa, regresamos con el primer congreso de yoga que se celebra en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!